Música Porque de lo contrario No lo vamos a poder conseguir Es decir, es un error de planteamiento Es una escala Equivocada Para proyectar Se está utilizando una medida que no es la apropiada Naturalmente Este planteamiento ya de por sí Es extremadamente polémico Y yo diría que revolucionario En la España actual No nos olvidemos que Todos los partidos, aquí ya no hay excepciones Parece que plantean Una segunda descentralización Más competencias en manos de los municipios Y eso se traduce inmediatamente En esta materia En darles al final La potestad de decidir Sobre su territorio casi con total libertad Lo cual no es cierto Porque están todos ellos constreñidos por el marco general Pero al final Es entregar Poderes muy amplios Y todavía más potentes Más intensos Sobre el patrimonio Entendido Como lo estamos entendiendo A administraciones mal Digamos Preparadas No solo técnicamente Y culturalmente Sino también jurídicamente Para abordarlos Dicho esto Me gustaría Abordar Aunque sea muy Muy de pasada Un problema Que tiene más bien Un carácter político Ideológico Y que tiene que ver Con los partidos Que es Lo que podríamos llamar El modelo de administración Cultural Y las políticas culturales Que son dos cosas distintas Los modelos de administración cultural Básicamente en Europa Continental Bueno Incluso en la Europa en general Incluyendo el Reino Unido Han sido tres Que son tributarios Por otra parte De las grandes corrientes Ideológicas y políticas De la vida europea contemporánea De las democracias occidentales Para ser más exactos Que son Como es bien sabido El liberalismo Las posiciones conservadoras Y la socialdemocracia La administración cultural Creada por el liberalismo Es una administración De estado mínimo Aunque puede ser Estado muy eficaz Que se refiere A muy pocos bienes Culturales Y dentro de ellos Predominan además Las instituciones culturales Asociadas a la educación A lo que se llamaba En el siglo XIX La instrucción pública Y la ciencia Y digamos La cultura En el sentido más académico Del término Museos Archivos Bibliotecas Centros de depósito cultural Algunos grandes monumentos Que tienen una Alta significación simbólica Como expresión De la comunidad política Ese es el tipo De administración cultural Ideal Del liberalismo Que deja A la iniciativa social El resto Ese es la administración cultural Que podemos encontrar Por ejemplo En los Estados Unidos Y en alguna medida También En la Gran Bretaña Pero digamos De la mayor parte Del siglo XX Ese es un modelo ideal Que también Es cierto Que nunca se ha practicado Con total pureza Como ningún modelo Se practica Con total pureza Desde En los países Donde se implantó El segundo modelo Es la administración De origen conservador Que curiosamente Se aparta De la administración liberal En un punto Muy esencial Y es que Es una administración Concebida De entrada Con carácter De administración Muy fuerte No solo eficaz Sino muy fuerte Con grandes poderes Sobre Lo que podríamos llamar Todos los sectores De la sociedad Sin distinción De que sea De titularidad pública O privada De los bienes Y que Y que tiene Su mejor expresión En la administración Francesa clásica La diferencia Esencial Entre esa administración Y la liberal No solo son Sus poderes Sino también La extensión De su ámbito De competencia Que se refiere No solamente A este tipo De bienes Culturales De centros De depósito cultural Sino también A lo que podríamos llamar El patrimonio En sentido amplio Y a medida Que se va extendiendo La noción de patrimonio También se extiende La intervención De la administración Pero se diferencia La administración Digamos De base socialdemócrata En que tiene un carácter Más bien tutelar No tiene un carácter Intervencionista Y me explico Tutelar significa Que interviene Por supuesto Y mucho En la protección O en la conservación Establece límites A la acción De los agentes privados Pero Y lo supervisa Pero no Promueve Por sí misma Digamos La extensión Del concepto De patrimonio O La realización De iniciativas Que afectan A la gestión Eso es más propio De las administraciones De tipo socialdemócrata Cuya mejor expresión Es quizá La administración Francesa De nuevo A partir de los años 80 La época de Mitron Con Jacques Lang Pero tiene ya un precedente Muy importante En la época de Malraux La creación del Ministerio De Cultura Que no de Ministerio De Bienes Culturales A diferencia de Italia Es muy significativa Esto ha sido perfectamente descrito En el famoso Ensayo de Marc Fumaroli El Estado Culturales Que es una crítica Que es una crítica muy Inconsistente A ese punto de vista Es decir Es la intervención El Estado promotor Frente al Estado tutelar O tutor Bueno pues Este esquema En España Se ha reproducido España tenía Una administración cultural Endeble Pero De origen conservador Que se mantuvo Sin excepciones Incluso en la época De la Segunda República Ahí hay toda una Por así decirlo Una fase De mitificación A crítica De nuestra administración Cultural republicana Cuando nuestra administración Cultural republicana Es heredera directamente De la administración cultural De la segunda fase De la restauración Desde la Junta de Ampliación De Estudios Hasta el decreto ley De 1926 En plena dictadura De Primo de Rivera Hay un continuum Que sigue directamente Hasta la ley del 33 Y la Junta Superior Del Tesoro Artístico Y toda la administración Cultural De la época republicana Es trasunto Directo De la administración Cultural Del reinado Alfonso XIII Alfonso XIII No hablo de Alfonso XII Ni de la regencia Y eso Con gran debilidad En cuanto a sus estructuras Y a su capacidad De actuación Se mantiene Durante todo el franquismo Y la primera fase De la transición Pero ya a partir De los años 80 Sí se produce Una inflexión Y coincide naturalmente Con la llegada Al poder Del gobierno socialista Del 82 Fundamentalmente Y es la progresiva Conversión De una administración De carácter De estructura conservadora En una administración De, digamos De inspiración socialdemócrata Y curiosamente Y esto es lo que quiero Subrayar Esto Se generaliza En todo el territorio español A través de las autonomías Hay una mimesis Absoluta Entre la administración Cultural estatal Y la administración Cultural autonómica Especialmente En materia de bienes culturales Son prácticamente Las mismas Utilizan los mismos Resortes Los mismos procedimientos Los mismos Puntos de vista Con una sola diferencia Que es que Y ahí sí que Influye mucho Digamos El sustrato cultural Social De cada Comunidad autónoma En las Comunidades autónomas Donde hay un Componente Cultural Propio Muy marcado Digamos Y existen además Partidos nacionalistas Digamos Hay una reflexión Sobre la tradición Cultural Que exige Una puesta al día De esa misma Tradición Con Hago abstracción Absolutamente Cualquier juicio De carácter político Pero eso es lo que Se ha producido Tanto en Galicia Como en Cataluña Como en el País Vasco Como en Baleares Como en la Comunidad Valenciana Como incluso en Andalucía Y hasta en Canarias Pero En cambio En las comunidades autónomas Donde ese Factor No está introducido La administración cultural No solamente Sigue el patrón Organizativo del Estado Y eso es común A las administraciones culturales De las comunidades Con excepciones Como el Consello de Cultura Gallega Si se quiere Pero en el fondo No son más que Epifenómenos Y no son Absolutamente significativos En las demás Curiosamente Lo que se produce Es una adaptación De las estructuras estatales Pero privándolas De Por así decirlo De su sustancia Como depositarias De la tradición cultural Y esto Es muy lamentable Porque curiosamente Le ha quitado Le ha desvitalizado Por así decirlo A la administración cultural La ha convertido En una administración Puramente tecnocrática Y no Y ya Por así decirlo Está desapareciendo Un poco Su etos Cultural Y eso se aprecia Muy bien En bastantes Comunidades autónomas Habida cuenta De esta situación ¿Cuáles son Las políticas culturales? ¿Es posible Hacer políticas culturales De signo liberal Socialdemócrata O conservador Con una administración Que en el fondo Es la misma? Y que además Probablemente No puede dejar De ser la misma Por problemas De carácter estructural Es decir Porque no nos olvidemos Que estamos ante Una competencia Que por mucho Que se insistan Los estatutos de autonomía Tanto de nueva Como de antigua generación Es una competencia Concurrente Donde el Estado Tiene mucho que decir Aunque diga poco Una cosa es que diga poco Y otra cosa es que no tenga Mucho que decir Que al final Lo está diciendo Aún sin decirlo Porque está proporcionando El modelo En el fondo Pues Probablemente Es imposible Probablemente Desde el punto de vista jurídico Por razones constitucionales Por el principio de igualdad Ante la ley De los ciudadanos Por la estructura Del ordenamiento jurídico Que no solamente Son las leyes de patrimonio Sino todo el ordenamiento jurídico Y toco absolutamente todo Desde la ley De expropiación forzosa Hasta la Digamos La La legislación urbanística Pasando por las leyes fiscales Por las leyes penales Por todo Por el procedimiento administrativo Al final Digamos La estructura unitaria Del ordenamiento jurídico Por mucho Que se hable De pluralidad cultural Obliga A establecer un modelo Básicamente Semejante O similar De administración cultural Pero en cambio En lo que se refiere A políticas culturales Ahí sí puede haber Una diferenciación Que se expresa Mucho más Que en intensidad En extensión De la protección Ahí es donde Yo creo que sí Que Se aprecia Una pluralidad De enfoques Y de visiones Hay comunidades Donde la extensión De la protección Del patrimonio Es mucho menor Que en otras En cambio La intensidad Puede ser la misma Porque los instrumentos De intervención Sobre los bienes Protegidos De forma individualizada O con mayor intensidad Son prácticamente Los mismos En cambio La orientación De la extensión De la protección Es muy distinta Y desde ese punto de vista Va a ser muy interesante La implantación en España De la Convención Europea Del Paisaje Por las comunidades autónomas Que son las competentes En definitiva Para ello Y vamos a ver Qué políticas Se usan En el terreno Territorial Entre unas y otras Va a ser interesante Todavía Es muy pronto Es muy prematuro Para hacer Una evaluación De nada de ello Puesto que la convención Ha sido ratificada En febrero de este año De manera que Su implantación Va a ser complicada Y difícil Y además Va a tener una incidencia Extraordinaria En cualquier reforma De la legislación Sobre el patrimonio Y ya para terminar Quiero hacer algunos apuntes He preferido Hablar De problemas generales De carácter administrativo Y político En lugar de entrar En un detalle Sobre la reforma De la legislación Porque va a haber Además Una ponencia Sobre ello Me parece Si En cuanto a la reforma De la ley No dejaré decir Algunas cosas Que me parecen Necesarias Son reflexiones Hechas naturalmente Desde una posición De observador Fuera de la administración Ya Digamos La situación Política Y jurídica En la que se Aprobó la ley De 1985 Cuyo antecedente Es el proyecto De la UCD De 1981 Es completamente Diferente A la actual Y por lo tanto Desde ese punto de vista Tanto en lo que se refiere A la explosión Del concepto De patrimonio Y su transformación En una Por así decirlo En una Como dice muy bien José María Ballester En una inteligencia Del territorio En un tratamiento Territorial general Como En el hecho De que hay Diecisiete administraciones Públicas Autonómicas Que son las Ordinariamente competentes Con carácter general En esta materia Como el hecho También De que en este momento En el fondo No hay un consenso social Suficientemente amplio Sobre esa misma Transformación De la noción De patrimonio Que permita Quizá ir muy lejos En la En la plasmación En una nueva ley De ese concepto Porque Correríamos quizá El riesgo Por cierto No ajeno A la tradición Legislativa En materia de patrimonio De adelantarnos En exceso Y al final Encontrarnos Como sucedió En la España Del siglo XX Con que teníamos Una magnífica ley Para los años 30 Que no solo fue Por causa del franquismo Por lo que no se puso En práctica De verdad Sino porque la sociedad española Sobre todo A partir de los 50 y 60 Prefirió el desarrollismo Al concepto de patrimonio Que subyacía Dentro de esa ley Que por cierto Era mucho más parecido Al de hoy Que al que hoy día Nosotros tenemos Que al que la sociedad De nuestro tiempo Sigue teniendo Entonces Desde ese punto de vista Hay que tener mucho cuidado Con lo que hacemos Tenemos una legislación De patrimonio Que en el fondo Si se caracteriza por algo Es que al igual Que la administración cultural Es un trasunto Del modelo estatal Porque por mucho Que se hayan interesado Las leyes autonómicas En aspectos concretos En desarrollar De forma Si se quiere Muy precisa Instrumentos de protección Crear nuevas categorías De protección Perfilar Los mecanismos técnicos De delimitación De entornos Y de infinidad De cuestiones De ese tipo Al final Es un desarrollo En el fondo Casi reglamentario De los grandes conceptos Que están en la ley del Estado No han innovado Tanto las leyes autonómicas Sobre el modelo estatal Y por lo tanto La modificación De la ley del Estado Si se incorpora a ella Y al concepto De patrimonio El concepto De paisaje Y no de paisaje cultural Sino de paisaje En el fondo Introduce En el debate público Una discusión Para la que yo creo Que no estamos preparados Y es La refundición De la ley del patrimonio Con la ley del suelo Con las leyes de ordenación De territorio y suelo Eso Ni el Estado Lo puede plantear Porque constitucionalmente Son dos sectores Completamente distintos Del ordenamiento Uno En mi opinión Equivocadamente entregado Enteramente a la competencia Autonómica Que es la ordenación Del territorio Y otro Todavía en manos En buena medida del Estado Por lo menos En cuanto a sus principios E instituciones generales Que es el sector Del patrimonio Porque por mucho Que las leyes de patrimonio De las comunidades autónomas Hain sustituido En su aplicación Directa La ley del Estado Lo que no pueden hacer Es contradecirla Porque cuando la contradicen Y eso ya se ha producido En varias ocasiones En el Tribunal Supremo La que prevalece Es la ley del Estado Y eso es algo Que se olvida La gente Muy a menudo Es decir Se puede decir Las alineaciones Se permiten Bueno pues si la ley del Estado Dice que no se permite El cambio de alineaciones Al final Si hay un propietario privado Que quiere combatir Un acto administrativo Ante los tribunales Lo acaba consiguiendo Y pone en marcha Un mecanismo Que hace que la ley Del patrimonio Autonómica Sea desplazada En cuanto a su aplicación Por Contraria Al orden constitucional Por la ley del Estado Por lo tanto Hay que tener muy presente Que Digamos La unidad de tratamiento De las grandes cuestiones No es fácil De eludir Y esa unidad Procede Básicamente De lo que haga La ley estatal Por lo tanto En cuanto al concepto De patrimonio Vamos a tener Que ser prudentes En las definiciones Y en la ampliación De esas definiciones Lo mismo Creo que cabe decir Y esto enlaza Directamente Con la Intervención De David Chau Sobre Los criterios De intervención El artículo 39 De la ley Como todo el mundo Conoce Supongo En esta sala Ha sido objeto De grandes polémicas Sobre todo A partir de la sentencia Del Tribunal Supremo Sobre el teatro De Sagunto Y es un artículo Difícil De aplicar De interpretar Que da lugar Además A decisiones Muy polémicas Que pueden Insisto Acabar en los tribunales Ese artículo Puede ser mejorado Y de hecho Yo creo que debe ser mejorado Sobre todo En materia De establecimiento De lo que podríamos llamar Los principios esenciales Del procedimiento De intervención Derivado Del Digamos Del criterio De restauración Del restauro científico Pero Y lo intentaba De alguna manera Reflejar el propio artículo Quizás no Con demasiada fortuna Pero A pesar de todo El problema No se va a resolver De una forma nítida En vía normativa Tendremos que mantener Una cierta ambigüedad En ese terreno Esa ambigüedad Se traduce también En algo Que ya existe En nuestra práctica administrativa Y en nuestra Y en nuestra propia legislación Que es La determinación Del interés O valor Cultural Asociado A la protección Determinada Del territorio Estoy hablando Fundamentalmente De bienes inmuebles Como es lógico Porque son los que plantean La gran problémica social El problema De los bienes inmuebles Tiene otros problemas Que excederían De esta intervención Por último Hay que plantearse Seriamente El mecanismo De relación Entre las legislaciones Del suelo Y la legislación Del patrimonio En la solución De 1985 Era razonable Era lógica Y era buena Era dar un papel Preeminente A la administración Cultural Pero no exclusivo A la hora De aprobar Los instrumentos De planeamiento Y hacerla Prácticamente Titular De un derecho De veto Sobre ellos No tanto De una iniciativa Como un derecho De veto Era una solución Razonable En una época En la que todavía No había Se había producido Este estallido Absoluto De la noción De patrimonio Pero ahora Probablemente Estamos en una situación En la que Volver a esa solución Siendo razonable Y quizá Viable Políticamente Aunque va a ser difícil Porque Por lo que acabo De decir Antes Sobre los municipios No será suficiente Es decir Tendremos que Digamos Anudar A esa solución Técnica De prevalencia Del criterio De la administración Cultural Una posibilidad De iniciativa De la propia Administración Cultural Para iniciar El planeamiento Y una Digamos Y una visión De los instrumentos De planeamiento Desde luego Supramunicipal Como algo Resultado De la propia Protección Del patrimonio Es decir En lugar de Esto si se quiere Es un problema técnico Pero si me permite Lo voy a explicar En dos Intentar explicarlo En dos palabras Que siempre es difícil Es decir En los instrumentos De planeamiento Hoy Se conciben como Una técnica De protección Del patrimonio Pero Insertada En el ordenamiento General Del suelo Y del territorio Y en tanto Que son Concebidos así La iniciativa De su De su Producción Y de su Aprobación Corresponde A las autoridades Territoriales Municipios Y consejerías De ordenación Del territorio Y las comunidades Autónomas La administración Cultural Lo que tiene Es una Potestad Vamos Una Competencia Para informar Preceptivamente Esos instrumentos Y para aprobarlos Y mejor dicho Y para vetarlos En algunos casos Eso ha ido Debilitándose Con el paso Del tiempo A medida Que las leyes Del suelo De las comunidades Autónomas A partir De 1997 Han ido Cada vez Desplazando El peso El centro De gravedad Del sistema Hacia municipios Y consejerías De ordenación Del territorio Y eliminando A las administraciones Culturales Eso ha tenido Ya una expresión Máxima En la ley Del suelo Estatal Del 2007 Donde se omite En un país Como España Donde la mitad Del territorio Está constituido Por ciudades Históricas O conjuntos Históricos Se omite Toda referencia A la administración Cultural Como una De las administraciones A las que Preceptivamente Hay que consultar Para la aprobación Del planeamiento En los poquísimos Artículos De la ley Del suelo Que aluden A procedimientos Generales Bueno Pues esto Es significativo O sea Ese desplazamiento Se ha producido Podemos intentar Volver A colocar El centro De gravedad Donde estaba El 85 Ya será una tarea Complicada Y muy difícil Probablemente Es el punto Más difícil De toda La reforma De la ley Pero es En mi opinión Muy necesaria Ahora bien Seremos capaces De añadir A esa cuestión La posibilidad De que Se conciban Los planes Directores Territoriales O como quiera Que se puedan llamar Como los instrumentos Privilegiados De la protección O de la ordenación Para ser más exactos De la ordenación Territorial Y que en esos planes Tenga una iniciativa Una capacidad De iniciativa La administración Cultural Seremos capaces O nos vamos a encontrar Con que la debilidad Crónica De nuestras administraciones Culturales Va a hacer imposible Que se acepte Políticamente Esa solución Bueno Pues yo creo Que en este punto Es donde En cierto modo De una manera práctica Concreta Y decisiva Está en este momento Situado El debate De fondo Sobre la ley Del patrimonio Y con esto Voy a terminar Porque yo creo Que ya son Demasiadas cosas Bueno Según está Establecido No No programa Yo tenía que retrucar Evidentemente Ni se me va a ocurrir Retrucar No 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 que puede oscurecer, que puede trampear un poco la formulación de los problemas. Simplemente diría dos cosas nada más. Yo tenía preparado una experiencia muy importante en el estudio, en el nuestro estudio, y también aquí del Consejo de Cultura, que era el plan director de la Catedral de Santiago, respecto al Palacio de Xermínez. Donde esa reflexión que hay que hacer sobre este punto tan neurálgico del patrimonio, yo diría europeo y mundial, pues levó a una serie de encadenamientos, de cuestiones que obligaron a tocar o tema que tú dices, dos criterios que están marcados en la ley. Que ontem o su director nos decía claramente que tenía que haber unos protocolos. Eso puede ser muy bo, pero puede ser también malísimo. Esperemos que pueda configurarse como cosa muy bo. En esa idea de esos protocolos o ese artigo, si se manexa, yo penso que calé o criterio que debe de ser referenciar ahí. ¿En qué momento do discurso y do debate de criterios de intervención están ahí? Por supuesto, a mí no me, o que podía ser más aceitado de una conservación estrita o una conservación derivada do restauro crítico, no convence. O recorrido xa os puso en dúbida, no? Y yo penso que sería un criterio que es síntesis de esos dos plantexamentos que xa non estaría bailando entre o restauro crítico y esa conservación estrita. Pues tomatizando, simplificando moito. Este sería que ser un novo concepto que o concepto da conservación crítica. En que esa predominancia que sempre hay na imagen y no artístico do restauro crítico, a experiencia y este percorrido último, non leva a eso, leva a un aspecto máis de conservación, pero una conservación en que o aspecto histórico, a predominancia histórica, non va a ser posible tampoco, ni tampoco a estética. Por lo tanto, a estética. Que gale o momento en que se define e o instrumento que define que actitud hay que tomar en esa idea de conservación crítica. Non ten máis nada que ser o juicio crítico e o valor do patrimonio. Non do ben cultural, ni do monumento. Do patrimonio cultural. En esa percura de que o monumento tenga unha razón de ser propia e, además, é parte de la razón del ser del patrimonio. Esos dos aspectos que, para mí, é que quitar unha L, nada máis, tenen moito valor. E esa é a experiencia que tivemos aí que marcaría. É sempre dentro. E como se chega a ese juicio crítico e de valor para discernir ese valor de conservación crítica. É un proceso, non un acto máxico. Un proceso que o plantexa en algo que tú xais, Rubén. Un plan director. Un plan director onde se concentran moitos elementos transversales, moita información, e un permanente juicio crítico e de valor desa información parcial que, ao final, chega a ser a ter unha tal, digamos, panorámica que podes tomar esa decisión. Evidentemente, iso non se pode legislar, Alfredo. Sí, eu estou de acordo, né? Entón, como se sabe... Eu creo que se pode legislar algo parecido a la idea do protocolo. É a dizer, un procedimiento de actuación. Como casi, se permite a analogía, como o procedimiento de actuación do acto médico. Non se pode diagnosticar, e, por suposto, tratar, se antes non se han feito determinadas cosas. Por exemplo, fazer determinadas provas. Estabelecer unha pauta de conducta e que poda ser incluso fiscalizada judicialmente. Quizá mellor que a fiscalización judicial material sea mellor a fiscalización judicial formal. Por certo, hai que tener en cuenta que tanto o Tribunal Supremo, en súas sentencias, tanto en Sagunto como en los Jerónimos, como en Tosa de Mar, sobre todo as dos primeras, se han basado nos informes de instituciones académicas. Con independencia de que se compartan os nosos informes, o próprio Tribunal Supremo era consciente de que non tenía capacidade para tomar decisiones o Poder Judicial máis que en vía formal e que necesitaba materialmente criterios que procedían de outras fórmulas. Eu creo que aí seríamos, quizá, capaces de encontrar unha fórmula de acordo suficiente. Naturalmente, este é un asunto abierto a debate, caso a caso. Eso nadie lo va a poder eludir. Pero se pode encontrar unha fórmula mínima de acordo. Más me preocupa eso mesmo traducido ao problema da planificación e da ordenación do territorio. É moito máis complicado. Entendido. Esa é a mi opinión. Vamos, non sei, supongo que habrá moitas persoas que tendrán opinión sobre isto. E isto, perdonade, que termino o educado. E, pois, hai outro aspecto tamén derivado de ese traballo do plan director da catedral de tu e tamén surdiu co entorno que é o valor de imaxen que xenera tensión e dirixen a percepción da cidade e do entorno. Ontem falábamos aquí e dicía parecía que estaba en Valeiro o salón chegou William Curtis e sentose. William Curtis é unha xexa o coñece de unha grande e parecía que estaba chea a sala. Esa percepción afectiva do espacio, ese colexivo do espacio a provocar un monumento no seu entorno. Podemos recurrir a Rossi, etc. Entón, hai un caso que nos cobriu aquí e va a desentender en seguida que analizando, analizando, vimos que había unha intervención por suposto no marco da lei do 33 en que plantexan plantexamento casi de restauro científico e que pollen unhas normas claras que non se pode hacer nada máis que consolidar un edificio, pero se fixo. A eso iba eu a intervención anterior da ética do profesional funcionario e non era intencionada, era unha equivocación, un erro, pero... E entón, eso ocurriu que unha intervención de Pons na solaina superior do Pazio de Gelmírez intentando un proxecto idealizado de que esa fachada era renacentista con un barroco por medio, meteu a analoxía da loxía da dereita na izquierda encima. E, por lo tanto, meteu unha cornisa superior ao edificio e, de alguna forma, xa non é a mesma relación entre o hostal dos reyes católicos e a fachada do claustro renacentista coa dobra de medio. Entón, se nos planteou a necesidade de plantexear o restauro da restauración ou a de restauración que, ti sabes, que foi un tema tratado por Hispania Nostra no Congreso en Sevilla. Entón, esa idea dice, bueno, hasta que punto non está a percepción generalizada dos Compostelán non a teñen apercibida e sentida como algo que lle dé un valor a esañadido. Por lo tanto, é a clave básica de poder permitirse unha de restauración xa economía, etc. Eu penso que con unha lei surdiu aquelo, como é posible facer unha nova lei que non surdan estas cousas? E isto... Bueno, eso é moi interesante e, probablemente, con o nosso artículo 39 actual non se podría desrestaurar. Se hubiera unha impugnación do proxecto, probablemente, os tribunales acabarían dicendo que a aportación de todas as épocas históricas implica tamén a aportación de Ponzo nos anos 50, con lo cual non se podría desrestaurar. En sentido, estou falando en términos de interpretación jurídica, que eso... Eu creo que ese problema é un problema quizá sempiterno de la teoría da restauración, pero isto se planteou desde o XIX, bueno, desde o XIX. La liberación. O problema é probablemente insoluble desde o punto de vista general. É a dizer, é un problema de valoración ao final. E, ¿quién valora? ¿Valora a administración? Sí, por suposto. Se dice que valora os políticos. Eu creo que non valoran tanto os políticos. Eu creo que valora unha combinación de factores. Valora, por suposto, o que podíamos enganar o núcleo técnico da administración. É o que máis teña que dizer. Valora ese núcleo en función dun criterio que procede das elites culturales dominantes, que pode, por suposto, ser moi polémico, porque aí pode haber unha gran división de opiniónes. E, ao final, con unha especie de consenso difuso do público. O sea, se hubiera unha... Vou a poner un exemplo moi gráfico, que é o exemplo do Campanile de Venecia do XIII. A cidade queria restaurar o Campanile. Non admitía a idea de que a plaza de San Marcos se quedara sem Campanile. E já podían dizer o que quixeran os críticos desa reconstrucción que se iba a fazer. Pero mañana desaparece a porta da alcaldade de Madrid e, naturalmente, que Madrid entera pediría a súa reconstrucción. É a dizer, hai cosas donde, al final... Entón, claro, todos estes son problemas que es quien dá a valoración. En ese caso, é evidente que había un consenso, por así decirlo, generalizado da opinión pública, probablemente equivocado desde o punto de vista cultural e desde o punto de vista crítico, pero prevalente. E aí intervienen factores emocionales, factores psicológicos... Pero, Alfredo, o que estou falando é que hai añadidos históricos, que iso, dentro da teoría e que teoria de restauración, Boito e Giovannoni, define claramente os añadidos históricos, pero tamén hai un concepto que ontes se falaba en non lugar, o lugar, o añadidos contra a historia, non? Evidentemente, penso un problema, pero é que eu puxen o exemplo de... Xemiriz porque está enfrente e podes ver al salir, pero en conjunto histórico como o Camino de Santiago, eu penso que hai que facer moitas liberacións de objetivacións, de formulacións contra históricas. Sí, pero non nos olvidemos que unha cosa é o Camino de Santiago como conjunto histórico, que é un territorio, e outra cosa, non se pode aplicar a teoría del monumento de forma mimética e lineal ao territorio. Primeiro, porque nunca se aplicaba e porque é un objeto de un fondo distinto. Non é un bien inmueble da mesma natureza. En realidad, é dudoso que se poda talificar de bien inmueble no sentido do 348 do Código Civil. O sea, o territorio é un conjunto digamos, infinito casi de bienes inmuebles, pero non é un bien inmueble. De todas formas, é un bien inmueble. De todas formas, Alfredo, é unha lástima que non teníamos tempo porque podíamos hasta discrepar en este caso. Claro, claro, é unha estupenda. Bueno, pues entramos e xa no plantexamos. Ah, non sei que exista alguna opinión. Eu me interesaría moito conocer a opinión de Federico sobre isto que acabo de dizer, sobre a diferencia entre o Camino de Santiago e un bien inmueble en sentido estricto. Menos mal que foi a Federico e non ao director general que está aí. Ao director general de respeito e non quero que se comprometa a administración e o Camino de Santiago. E o Camino de Santiago, o Camino de Santiago, o Camino de Santiago, una delimitación edilicia, apaisase o Camino de Santiago. Evidentemente, es un inmueble en el sentido de que no se puede remecer de su lugar, que es físicamente una manifestación física de una cultura, pero que apaisase precisamente como a contraposición a ese monumento de autor, a ese monumento reconhecido. Es decir, como comentaba en su intervención Ignacio, hay interesante percepción de un monumento como texto, o que se van incorporando distintas lecturas, multisignificados, precisamente a Orís se apaisase esa indefinición de intervención, en su longo da historia, de cantidad de accións de distintos asentes, y que, sin embargo, llegamos a valorar en este momento como algo monumental. Es decir, como algo, como decía así, que o que está pasando o seco paisase no nos gusta, porque non recoñecemos nel a paisase histórica, o valor histórico que nos conhecimos. Entón, penso que é o gran reto. Es decir, a miña intervención derivaba ao final sobre o tema da paisase, porque penso que sobre os outros temas, sin da que quedan moitas preguntas, temos máis ou menos acotadas certas solucións, ou certos procedimentos, ou certos mecanismos de aproximación, como falaba Iago, estudios previos, planes directores, etc., que somos, en certo modo, capaces de chegar a controlar ou imaginar. Sin embargo, esa indefinición de como se senera a paisase, e que na senera, ou como controlar, desde o punto de vista dunha administración que ten que conservar certos valores desa paisase en un momento que se considerada cultural, un elemento cultural, pois esa é un pouco o gran reto. Eu penso que, se fosse posible introducir eso en calquera modificación da lei, alo menos estaríamos abrindo un camino. Pero, realmente, son moitos os sectores que están reclamando a protección da paisase. Es decir, aquí se está a traballar sobre unha lei da paisase que non a promove a Consellería de Cultura. E hai moitos sectores de poboación que están moi sensibles, ou, nes distintos puntos de vista, pero sensibilizados hacia paisase. Pero, como chegar a obter ese mecanismo territorial de control da paisase? Esa é a gran pregunta. Entón, perdonade, pero, perdonad, eu creo que a miña intención era retrucar, incluso con imágenes, pero os 10 minutos, perdón, os 15 minutos de retrucado, que non van máis, facelos con, xa metendo en unha tensión, que, además, a expresión de que é este foro, non? Eu penso, a miña opinión, que podo, porque iba intencionada, para dizer, eu penso que ten que haber un artigo en que, igual que a tradición da teoría e dos escritores da restauración, e aquí hai dos especialistas, bueno, hai muchos, pero dos, en concreto, desa reflexión lineal da historia e da historia e da restauración, igual que hai, sempre houve distintos grandes autores, esa preocupación por esos añadidos históricos que son contra a historia e contra a estética ou a artisticidade do próprio monumento, e que, incluso, se crean a figura añadidos históricos que, despós dun proceso que tamén seria de juicio crítico e de valor, se chega a conclusión de que hai que restaurar a restauración ou desrestauración, ou bien, simplemente, eliminar un impacto, un espolio histórico ou como se quera chamar do monumento para facilitar o uso e a comprensión, etc., debe de facilitarse. E iso que quería, creo que a lei debe de crear esa, por lo menos, esa posibilidad cos instrumentos que organicemos aos mismos cando se desincou un monumento e que establecer os mismos criterios administrativos para desincouar ou non. Pois cando se faiu para restaurar, pois facer o mesmo para desrestauración. E eu penso que esa posibilidad debe de haber, porque senón, quedamos pechados cos instrumento legislativo. Me he metido no teu campo. Pero, 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 só unha postilla. O artículo 39 actual da Lei do Estado, que en isto é máis ou menos seguido por as leis autonómicas, establece que aquelas intervenciones que dañen ou desnaturalicen a interpretación histórica do monumento poden ser eliminadas. É precisamente unha das excepciones. O que ocorre é que volvemos ao punto capital, a valoración da intervención. Este é un tema que é, 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 se pode eludir como se quiera, pero, al final, volvemos a tropezar con ello. Alguén teña que tomar unha decisión en función de unha valoración, de un juicio, de un juicio crítico, al final, razonable, espero, ou razonable, por lo menos. Y con un cierto tiempo de dudas razonables. Por supuesto. Muchas gracias. Por favor, Felipe y María, podéis acercaros aquí. Necesitamos un mecánico aquí. Elmira, por favor, María, teño un mecánico aquí. Sí. Hablas tú primero y dejamos, por preferencia, al director general que está en su casa que remate. Que remate, me parece que es oportuno porque volvemos a hacer tiempo de comentario. Lo que sí os pido, tenemos un poco de tiempo porque estamos muy bien de cabo. Yo voy a leer un texto que... ¿No vas a poner una imagen? No, no. Hápenas que me había dicho un estupendo. Sí, yo sigo. Sí, yo sigo. Puedes después, puedes. ¿Por dónde te pones, María? Ah, sí, sí, pues muy bien. Sí, 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 sí. bueno. Nuestro amigo Antón Castro nos recomendó mucho a esta chica, por lo tanto, por lo tanto, la vamos a acoger muy bien, la estamos acogiendo muy bien y también te vamos a dar todas las facilidades que quieras. lo pasan menos el tiempo porque no lo tenemos, ¿no? Entonces, tenemos, nos ha facilitado la institución a la cual está aquí representando pues una pequeña lectura, una pequeña lista de cuál es su currículum o su biografía profesional. Eso sí, verdad, biografía profesional. Licenciada en Historia con especialidades en prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, no digo el año porque nos asustaríamos todos, pertenece al Corpo de Axudantes de Museos do Ministerio de Cultura desde 2003 e al Corpo Facultativo de Conservadores do Museo do Ministerio de Cultura desde o ano 2005. Experiencia laboral. Como técnico de museos no Museo Numantino de Soria, como axudante de museos no Museo de Exército e no Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía e como conservadora no Museo Arqueológico Nacional e no Instituto do Patrimonio Cultural de España. Na actualidade, desenvolve a función de sefa de área de formación, documentación e difusión do patrimonio cultural do Instituto do Patrimonio Cultural de España dependente a edición xeral de Belas Artes e Benes Culturales do Ministerio de Cultura. Moitas gracias por vete a pasar aquí un fin de semana conosco e é todo teo. En primer lugar, me gustaría darles las gracias ao Consello por haberme invitado e debo decirles que realizar unha intervención con posterioridade a la de Alfredo Pérez de Armiñán é francamente difícil. De hecho, eu se o hubiera sabido non sei se habría aceptado a invitación porque Alfredo é un gran especialista en materia jurídica sobre todo en relación con a legislación de patrimonio histórico e eu non o sou. Eu sou arqueóloga pero teño a experiencia de escasos anos de decirlo en a gestión do patrimonio. De cualquier forma, o que me gustaría que supieran antes de iniciar mi intervención é que o que vou exponer son os objetivos que desde o Instituto do Patrimonio Cultural de España se entende que deve cubrir a reforma da Lei do Patrimonio Histórico Español. Eu non sou membro da Comisión para esta reforma da Lei e por iso quero que entiendan a naturaleza do que vou comentarles. Con carácter general, a Lei 1685 de 25 de junho do Patrimonio Histórico Español foi considerada como un bom instrumento de protección do nosso patrimonio. Sin embargo, os importantes cambios producidos en esta materia nos últimos 23 anos han puesto de manifiesto a existencia de algúnas lagunas en seu contenido que exigen reformarla e actualizarla, sen que, en ningún caso, isto afecte a la filosofía proteccionista que posee. Tenendo en cuenta que a Comisión para a Redacción da nova Lei de Patrimonio Cultural de España apenas acaba de iniciar o seu trabalho e que cualquier avance do contenido da mesma podría resultar objeto de modificación posterior, a información que, en adelante, como representante do Instituto do Patrimonio Cultural de España proporcionaría este foro, deve ser adoptada con a cautela que o proceso de actualización legislativa demanda. Partindo desta premisa, pode afirmarse que o proceso de reforma da Lei de Patrimonio Histórico persigue, entre outros, os seguintes objetivos. En primer lugar, incorporar a la normativa interna o contenido dos convenios internacionales ratificados por España en materia de patrimonio. En 1985, o nosso país había suscrito únicamente tres tratados internacionales dos cinco vigentes no ámbito europeo e mundial. Actualmente, o Derecho Internacional da Cultura compreende 14 grandes tratados. Este corpus normativo internacional supone a incorporación ao direito interno de unha cantidad relevante de compromisos, compromisos que o Estado assume, aun cando en ocasión a súa ejecución e gestión poda corresponder ás comunidades autónomas. Os tratados ratificados por España despois de entrar en vigor a Lei de Patrimonio Histórico de 1985 abarcan, a nivel conceptual, cuatro grandes áreas. En primer lugar, a normativa que aborda o tratamiento dos bienes culturales en supostos de conflito armado. En segundo término, os tratados acerca da circulación internacional dos bienes culturales. En terceiro lugar, normativa sobre protección do patrimonio arquitectónico. E, en cuarto lugar, os tratados relativos á preservación dos denominados patrimonios especiales, tales como o patrimonio subacuático ou o patrimonio inmaterial. Entre as normas internacionales máis recientes se encuentran a Convención para a protección do patrimonio arqueológico subacuático, a Convención para a protección do patrimonio inmaterial ou a Convención europea do paisaje, ratificada hace escasos meses por o Goberno de España. O segundo objetivo da reforma da lei é a inclusión de novas herramientas de protección do patrimonio recogidas en a normativa internacional ou incluso na legislación autonómica. Os retos que plantea a protección do patrimonio han determinado a creación de categorías novedosas que, en numerosos supuestos, resulta aconsejable recoger en la ley estatal. En relación a este aspecto, a nova norma posee como principales metas proporcionar maior claridade en a definición da naturaleza dos bienes objeto de protección de la mesma. Certo é que a lei 1685 estableceu tres categorías claras de protección, bienes de interés cultural, bienes incluídos en el inventario general y, finalmente, bienes de patrimonio histórico español. Pero, pese a esta tipificación, quedaba abierto el interrogante respecto a la verdadera esencia del objeto de protección de la ley. Es decir, no resultaba sencillo vislumbrar si el objeto de protección recaía tanto en los bienes que presentasen un valor de los especificados en el artículo 1.2 o solo en los declarados bienes de interés cultural incluídos en el inventario general de bienes muebles o integrantes de los llamados patrimonios especiales. En opinión de muchos especialistas en normativa patrimonial, resultaría oportuno que la nueva ley clarificase este interrogante y se pronunciase expresamente al respecto en el sentido de dejar establecido si los bienes integrantes del patrimonio histórico español se van a proteger exclusivamente a través de la previa y necesaria incorporación a alguna de las categorías legales de bienes que al efecto prevé la ley o no. Para introducir estas precisiones sería necesario modificar la actual redacción del artículo 1.3 de la norma. De optarse por la primera de estas posibilidades, es decir, limitar la protección a los previamente inventariados declarados BIC o integrantes de los patrimonios especiales, se precisaría corregir al menos la actual redacción de los artículos 36, 48, 49, 61, 62 y 64 para referir sus contenidos a los bienes en teoría protegidos. Por el contrario, de optarse por mantener el esquema inicial de la ley en el sentido de dotar de eficacia jurídica al artículo 1.2 para cuyos bienes se ha predispuesto un mínimo régimen protector, sería preciso que se concretase el interés requerido, aun con una regulación aproximativa similar a la ya contenida para la identificación del interés arqueológico, etnográfico, documental o bibliográfico. El principio de seguridad jurídica demanda la identificación de las circunstancias en presencia de las cuales todos podamos saber qué bienes son susceptibles de estar protegidos por la ley. Otra meta sustancial que la nueva norma desea alcanzar dentro del arbitrio de nuevas herramientas de protección del patrimonio es la matización e incluso ampliación de las actuales categorías de protección, bienes de interés cultural, bienes muebles incluidos en el inventario general, etc. Juristas tales como el catedrático Alebre Ávila apuntan varias posibilidades al respecto. En primer lugar, el establecimiento con carácter cerrado de categorías de protección única. Sin perjuicio de la competencia autonómica para efectuar las oportunas declaraciones, esta decisión permitiría zanjar la controversia suscitada para la proliferación de categorías de protección a que ha dado lugar la legislación autonómica. Esta opción aportaría una notable coherencia al sistema. En segundo lugar, Alegre proporciona la posibilidad de integrar en el sistema de la ley de patrimonio la eventualidad de la previsión en su legislación propia de las categorías de protección autonómicas, una integración cuyo correlato es la extensión de los bienes objeto de estas categorías autonómicas, de los beneficios fiscales y de otro tipo que prevea la normativa estatal. Una última opción propuesta por el catedrático cántabro y no incompatible con las anteriores sería la creación de una nueva categoría de protección reservada a los bienes especial o singularmente cualificados por la relevancia de su valor histórico o cultural. Dicho todo esto, debo aclarar que la Comisión para la Reforma de la Ley no ha manifestado por el momento su orientación hacia ninguna línea de actuación concreta en esta materia. Pese a ello, en mi opinión como técnico del patrimonio, debería avanzarse más hacia la determinación precisa de las categorías que a la creación de nuevos y confusos tipos. La incorporación de nuevas figuras o tipologías patrimoniales con su pertinente regulación en materia de investigación, conservación y puesta en valor, tales como el patrimonio industrial, el patrimonio inmaterial, el patrimonio subacuático o los paisajes culturales, debe considerarse otra de las metas a alcanzar dentro de la creación de herramientas de protección de los bienes culturales. Ahora bien, parece preciso reflexionar. ¿Se trata de conceptos novedosos que la ley presuntamente incorporará con el ánimo de fomentar la valoración de los bienes que los integran? La respuesta es claramente negativa. De lo que se trata es de introducir en el desarrollo legislativo estatal conceptos utilizados habitualmente por los gestores del patrimonio, en virtud de la variada naturaleza de los bienes que lo constituyen. Este desarrollo posee en algunos casos cobertura legislativa autonómica, careciendo, como acabo de indicar, de la necesaria tipificación estatal. De hecho, estamos ante conceptos de gran presencia en el ámbito de la gestión del patrimonio. Por ejemplo, en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, institución de la que procedo, como dije, existen varios planes nacionales articulados en torno a ellos. Son los planes nacionales de paisajes culturales y de patrimonio industrial. En torno a esta figura, desearía exponer que el Instituto del Patrimonio Cultural de España ha solicitado, en un informe realizado a instancia de parte del Ministerio de Cultura, la inclusión en la nueva Ley de Patrimonio Cultural de España, de un epígrafe relativo a la definición, objetivos y contenidos de la citada figura de los planes nacionales. La Administración General del Estado invierte anualmente gran cantidad de recursos en conservación y restauración de bienes culturales a través de esta figura, que en la actual Ley de Patrimonio no posee tipificación expresa. Únicamente aparecen recogidos los planes nacionales de información, cuya interpretación analógica ha permitido la puesta en marcha de los referidos planes nacionales. La incorporación en la Ley de otros epígrafes que permitan aportar claridad acerca de los criterios de intervención en bienes culturales, la naturaleza, límites y contenidos de los proyectos de conservación y restauración de ellos derivados, así como un conjunto de mínimos en cuanto a la cualificación de los profesionales que ejecutan estas intervenciones, son sugerencias aportadas también por la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España al Ministerio de Cultura. Finalmente, será objetivo prioritario dentro de la esfera de los bienes sujetos a protección la matización de la naturaleza imprecisa de categorías patrimoniales sólidas. De este modo, la Comisión posiblemente trabajará en la habilitación de mecanismos más desarrollados que garanticen su protección, tal es el caso del patrimonio arqueológico. En él deben operarse transformaciones que permitan su adaptación a la realidad de la disciplina que le es propia. A modo de ejemplo, diremos que la definición proporcionada por la Ley 1685 de Patrimonio Arqueológico prima el aspecto de la metodología sobre el concepto mismo de yacimiento o conjuntos de elementos que conforman el paisaje arqueológico. Asimismo, nada se apunta sobre la integridad de los elementos que forman el bien, entendido fundamentalmente como un inmueble en el que los límites de protección son las propias estructuras puestas al descubierto. Otros aspectos fundamentales demandantes de atención por parte de la nueva Ley de Patrimonio Cultural de España en relación a los bienes arqueológicos son, por ejemplo, la posibilidad de establecer límites legales a la reconstrucción de estructuras en yacimientos, la tipificación de las consecuencias derivadas del uso de detectores de metales en actividades que afecten al patrimonio o la necesidad de regular protocolos de actuación en lo que a la conservación in situ de las estructuras arqueológicas se refiere. Pero volvamos de nuevo a los grandes bloques de objetivos que aspira a cubrir la nueva Ley de Patrimonio Cultural de España, ya que hasta el momento solo hemos analizado la incorporación del contenido de la normativa internacional y la habilitación de niveles, figuras y categorías de protección. Pues bien, el tercero de estos grandes objetivos es el que pretende que la ley plasme soluciones adecuadas a los nuevos retos que plantea la protección del patrimonio histórico, en especial en sus relaciones con otros ámbitos sectoriales como el medioambiente o el urbanismo, como bien se ha apuntado en la ponencia anterior. La horizontalidad de estas materias determina a menudo conflictos de intereses para cuya resolución es necesario buscar mecanismos adecuados. En cuarto lugar, la ley pretende también reforzar los mecanismos de coordinación y cooperación con las restantes Administraciones implicadas en la protección del patrimonio. El reparto competencial en materia de patrimonio histórico recogido en el artículo 6 de la ley y avalado por la sentencia 17.991 del Tribunal Constitucional resulta especialmente complejo, por lo que es necesaria una gran coordinación entre todas las Administraciones implicadas, avanzando en la línea de lo que se ha dado en llamar el federalismo cooperativo. De hecho, muchos juristas destacan como una de las principales carencias de la actual ley de patrimonio histórico la insuficiencia de mecanismos de colaboración que establecidos entre el Estado y las comunidades autónomas así como entre las Administraciones Públicas, Central, Autonómica y Local. Y es que, limitada en muchas ocasiones en cuanto a su disposición legal al Consejo de Patrimonio Histórico, la cooperación necesitaría articularse en una futura reforma legislativa mediante fórmulas que permitieran agilizar encuentros y crear foros institucionales de debate entre Administraciones Culturales, Estatal y Autonómica. Las posibles opciones que complementarían el vigente marco normativo podrían desplegarse tanto en circuitos multilaterales como bilaterales, Estado o Comunidad Autónoma. Aspecto fundamental a tal efecto lo constituye la matización del principio de subsidiariedad, actualmente empleado de forma restrictiva pero que la próxima ley debería, en mi opinión, estimar la viabilidad de su inclusión planteándolo en términos de subsidiariedad extraordinaria. Es decir, resultaría positivo en opinión de no pocos gestores y juristas de patrimonio tales como Alonso Ibáñez que la norma actualmente en redacción previese la citada subsidiariedad extraordinaria como garante de la preservación patrimonial en casos y condiciones expresamente referidos en la misma. Es decir, solo en casos de potencial gravedad del daño, requerimiento a la Administración competente, silencio y pasividad al requerimiento del Estado e intervención temporal hasta tanto actúe aquella. No se trata de admitir la duplicidad de actuaciones, sino la eventual concurrencia de una potestad de actuación de las Administraciones no competentes en principio en la ejecución de los mandatos legales. El quinto objetivo de la nueva ley es la actualización de la terminología y filosofía de la misma. La promulgación de la Ley 6.997 de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado introdujo cambios importantes en la organización administrativa que, lógicamente, la Ley 1685 no ha podido recoger, pero sí lo hará su sucesora a la Ley de Patrimonio Cultural de España. Una ley que nace con la filosofía de abarcar aspectos del patrimonio no contenidos en la anterior norma por su estricta contemporaneidad y naturaliza en muchos casos intangible. El sexto objetivo para la Ley de Patrimonio Cultural de España podría considerarse la inclusión de la creación de la red de museos de España. De este modo, la vertebración de las principales instituciones museísticas de nuestro país en un sistema dinámico que promueva el mutuo intercambio de proyectos, profesionales e ideas favorecerá su relación con los agentes sociales y su proyección en la comunidad. En séptimo y último lugar, la ley aspirará a proporcionar actualización o modificación de aspectos concretos de carácter técnico. Descritas someramente las metas a alcanzar por la nueva Ley de Patrimonio Cultural de España, paso a referirles con brevedad las actuaciones que el Ministerio de Cultura ha impulsado para la consecución de dicho objetivo. Es decir, hablaremos del aspecto metodológico de la reforma de ley. En el año 2005, el Ministerio de Cultura inició un proceso de reflexión y análisis acerca de los aspectos de la ley susceptibles de revisión. Dentro de este marco, las principales iniciativas desarrolladas han sido en primer lugar, se procedió a informar al Consejo de Patrimonio Histórico respecto a la intención de modificar el contenido y forma de la actual Ley de Patrimonio. En el Consejo de Patrimonio Histórico, celebrado en Oviedo los días 27 y 28 de octubre de 2005, se informan los representantes de las comunidades autónomas de los objetivos de la reforma y el plan de trabajo previsto. Igualmente, se solicitó la designación de un técnico con el fin de crear un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas que analizase las posibles lagunas, deficiencias o imprecisiones de la ley y buscase soluciones a la misma. Dado que las comunidades autónomas son, en la mayor parte de los casos, las administraciones competentes para la aplicación de la ley, su aportación a una posible reforma es percibida por el Ministerio de Cultura y el Gobierno de España como fundamental. En segundo lugar, se estableció contacto con expertos en la materia. En el Foro Cultura y Diversidad, 30 años de bienes culturales, celebrado en Córdoba los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2005, diversos expertos en materia de patrimonio histórico debatieron las posibilidades de reforma de la ley. En aquel momento, se evidenciaron las cuestiones que, desde la perspectiva académica, suscitan mayores conflictos conceptuales y procedimentales en el seno de la reforma. En tercer lugar, el Ministerio de Cultura inició una serie de reuniones de trabajo con las comunidades autónomas. Según lo acordado en el Consejo de Patrimonio Histórico en el año 2006, tuvieron lugar dos reuniones de trabajo con los representantes designados por las comunidades autónomas, en las que se pusieron de manifiesto las cuestiones que, desde la perspectiva autonómica, planteaban dificultades de aplicación o no han sido recogidas en la ley estatal. Estas reuniones fueron muy fructíferas y contaron con un nivel de participación bastante elevado. En cuarto término, se impulsó desde el Ministerio de Cultura a la redacción de informes estrictamente jurídicos sobre las necesidades y expectativas de modificación de la ley. Se invitó a juristas especialistas en la materia a emitir un informe jurídico, lógicamente, sobre la reforma de la ley. En quinto lugar, se procedió a la solicitud de informes técnicos a los diferentes departamentos ministeriales implicados en la gestión del patrimonio. Se solicitó a los principales departamentos afectados por la aplicación de la ley la emisión de un informe técnico sobre los aspectos susceptibles de modificación en la misma. En sexto lugar, se firmó un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para la realización por esta corporación de un estudio sobre las materias que podrían ser objeto de reforma o actualización en la vigente ley de patrimonio. Y, en último término, se constituyó con fecha de 31 de julio de 2008 la Comisión para el Estudio y Preparación del Anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural de España con el objetivo de estudiar y analizar las necesidades normativas más adecuadas para la actualización de la legislación estatal sobre patrimonio. Teniendo en cuenta la fecha fijada para la presentación del anteproyecto que es diciembre de 2009 así como el material con el que ya se cuenta se propone que las actuaciones de la comisión se desarrollen de acuerdo al siguiente calendario de actuaciones. Entre septiembre y diciembre de 2008 se procederá a la realización de un análisis previo y determinación de las bases de la reforma. Entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 se determinará la nueva estructura de la ley. Entre febrero y abril de 2009 se determinará el contenido de la nueva ley. Entre mayo y octubre de 2009 se procederá a la redacción del anteproyecto de ley. En octubre de 2009 se presentará al Consejo de Patrimonio Histórico este anteproyecto. En noviembre de 2009 se procederá a la incorporación de las sugerencias recibidas y finalmente como dije antes en diciembre de 2009 tendrá lugar la presentación del anteproyecto de ley de patrimonio histórico al ministro de Cultura. Ley de patrimonio histórico o ley de patrimonio cultural dos denominaciones diferentes pero en suma una misma filosofía una filosofía de protección global de los bienes culturales que inaugurada en el año 85 ha permitido el abandono de la sectorialidad legislativa favoreciendo la primacía del valor social del patrimonio. ¿Instrumentación estatal de un cambio radical de modelo? No, solo adecuación actualización perfeccionamiento y mejora de la norma a las nuevas necesidades surgidas en la gestión de los bienes culturales. Muchas gracias. Muchas gracias María y ahora damos paso y cerramos las intervenciones cerramos el foro aprovecho para decir que en nombre del presidente del Consello de la Cultura Galega muchas gracias por la vosa presencia y por el esfuerzo de trabajar tanto ponencias como retrucados y como intervenciones aquí en la mesa en la sala. Tocalle pechar como decía antes aos foros ao director xeral de patrimonio cultural da Xunta Felipe Arias y para decir algo eu quería matizar que un facultativo de museos da Xunta de Galicia que é director do museo do Castro de Viladonga xa me se me esquecin y que este aspecto eu quería destacar máis que está aquí deixando unha pegada unha huella en la dirección general desde esa cuestión de técnico y facultativo que se abre a apertura e a compresión de outros técnicos e facultativos da propia dirección xeral como vexo na comisión do Caminho de Santiago mes tras mes nas reuniones por lo tanto este penso que é o perfil máis importante e despois como o di accidentalmente é director xeral en efecto non sei se se oi si ben moitas gracias Tiago moitas gracias a todos boa tarde buenas tardes eu teño que ser necesariamente breve porque xa me imaginaba que ao longo destes días se iban tratar temas que eu traía para tratar na miña intervención esta intervención final desta destas jornadas e ademais comprobei non se por la mañá eu quería falar de paisaxe quería falar de territorio quería falar de o que día aí esa primeira imaxe vou tratar de falar o menos posible de arqueología disculpen que empece polo casto de Viladonga non hai que existir que o património é paisaxe e cultura que a memoria está na paisaxe e que a paisaxe contén a nosa memoria está todo dito ao final desta pantalla di turismo e consumo por que ese interrogante final cando todos admitimos que a paisaxe é memoria a paisaxe é cultura porque un dos problemas eu xe advirto que o que veño a falar aquí é fundamentalmente dos problemas non vou dar aquí de recetas máxicas lóxicamente que non as hai nin vou facer lóxicamente ningún meeting senón falar dos problemas e sobre todo de problemas concretos dos problemas que día a día se suscitan porque son os problemas que e isto enlaza co final da miña intervención que son os que permitirán na reforma da lei na anotación da lei que se está facendo que están facendo os nosos técnicos pois permitirá corregir xe adianto que a nosa lei en principio a reforma da nosa lei a están facendo como acabo de decir anotando os nosos propios técnicos porque son os que se encontran os problemas do día a día eu respeto moitísimo as comisións de expertos as academias aos consellos da cultura e as universidades pero que ten que batallar todos os días coa lei son os funcionarios son os técnicos que son os que teñen que aplicar a normativa as leis os regulamentos os decretos e os que teñen que elaborar as resolucións neste sentido tampouco teño que non digo nada novo si expreso o meu mais absoluto respeto sempre polo informe dos técnicos falabas aquí de a decisión dos políticos evidentemente a decisión é dunha dirección xeral pero pola miña parte por razões obvias procúrase sempre non digo 100% pero prácticamente sempre respetar o criterio dos técnicos ben decíeu por que turismo e consumo porque desde o punto de vista de patrimonio cultural da dirección xeral de patrimonio cultural un dos problemas que se presenta hoxe en día é a concepción do patrimonio a propia concepción do patrimonio cultural vou ir ponendo casos prácticos ou vou ir falando de cousas concretas porque me parecen suficientemente significativas ou representativas normalmente cando nos veñen pedir axuda a patrimonio cultural para calquera intervención se xa unha igrexa un petroglifo ou un castro nos dicen é que nos interesa porque así vai vir moita xente a velo porque vai ser un ben para o concello porque vai deixar moitos cartos no concello e eu xe teño que explicar que a lei non discrimina que conservemos o patrimonio cultural se é rendable se é rendible ou se produce cartos ou non nos produce e a lei nos di que temos que potesiar esto, esto e isto con independencia de si é un ben consumible ou non si é un ben que vai ser explotado turísticamente ou non evidentemente outros ámbitos da Administración non están de acordo con nos tampouco vou insistir en que a herdanza patrimonial é a identidade para o futuro pero si me gustaría comentar algo sobre os criterios de conservación e selección como todo como o propio concepto de patrimonio indica incluso cando falamos do noso patrimonio particular imos facendo unha selección non podemos conservar absolutamente todo e de feito David Chao tamén falaba algo disto isto é complicado este é un dos elementos complicados que seleccionamos para conservar que seleccionamos para transmitir se isto aplicamos por exemplo os conxuntos históricos e o que sucede coa arqueología nos conxuntos históricos sabemos que non podemos conservar todo canto muro xaia nun conxunto histórico e temos que peneirar moito afinar moito que é o que seleccionamos e aí intervén tampouco é unha novedade de moi diversas precios empezando efectivamente pola municipal e Pérez de Almiñán incindía xa moito como outros neste asunto as formas dun patrimonio en evolución creo que é a última da arqueología eu prometo creo senón pasarei de largo outra das cuestións e falando desta selección outra das preguntas do millón que supoño que nos ministerios e outras comunidades pasa nos preguntan por que non se excavan todos os castros oi que estamos falando de 4.000 xa cementos como vamos a excavar 4.000 castros que non se poden excavar non se poden sabémolo conservar porque incluso os que están excavando están dando moitos problemas de conservación e de xestión e sin embargo un castro sin excavar como que ven a a dereita da imaxe o castro de xa antes de limpar e despois de limpar é perfectamente representivo do que é un castro sin necesidade de tocarlo simplemente limpo e ademais ten o enorme valor didáctico que nos explica como un castro dai 2.000 anos ou dai 2.500 anos chega ao século XXI nos está si fosilizando a nosa propia historia non hai necesidade de excavalo non hai necesidade desde logo de facer un parque lúdico temático falando de parques lúdico temático sabemos o que pasa co castro de Santa Trega o castro de Santa Trega perdón é un xacemento turistificado ao máximo xacemento como ven a carretera ven ven por onde pasa isto non sucedería hoxe pero isto ven desde hai tempo desde hai moitos anos aí se engade o problema do turismo aí se engade o problema da repovoación forestal a repovoación forestal a concentración parcelaria os parques eólicos os paneis solares os ponígulos industriais son algo que están no noso tempo sempre decimos cando falamos disto que a ninguén que está nesta sala e a Dirección Social do Patrimón Cultural tampouco se ocorre discutir que as enesías alternativas hai que promoverlas ninguén vai discutir que son necesarios os parques eólicos e enesías alternativas o petróleo ou a enerxía atómica fora o caso a producción atómica fora o caso pero a cuestión clave é donde colocamos os parques eólicos onde colocamos os parques de paneis solares onde facemos os polígonos industriais como facemos a concentración parcelaria e aquí aparece o primeiro que se asetratou un dos primeiros grandes problemas a transversalidade das actuacións temos que entendernos con medio rural temos que entendernos con a Consellería de Ordenación do Territorio temos que entendernos con industria pero claro con turismo e con calquera outra que se lhes ocurra incluso con medio ambiente sendo unha cousa relativamente paralela relativamente coincidente e é moi dificultoso non vou decir é unha é a desiderata perfecta que exista unha transversalidade e en efecto aí está a lei da paisaxe recente aí están as directrices de Ordenación do Territorio que acabo de sacar a COTOP de Obras Públicas ou a propia lei de turismo toda unha serie de legislación paralela e complementaria a legislación de patrimonio cultural que é complicado oñela facer que esa transversalidade vai na mesma dirección porque os objetivos son diferentes cando nos discutimos cos de concentración parcelaria con medio rural claro, ninguén ou creo que ninguén o xe discute hai que non discute pero bueno aceptamos que haxa que facer unha concentración parcelaria e molo aceptar como evolución lógica da paisaxe galega que poderíamos discutilo pero e molo aceptar pero ten que ser a costa das corredoiras e dos camiños tradicionais ten que ser cargándose as fontes e as pontes que están no territorio sabemos que ademais desde o momento que se fai un primeiro porxeto de concentración parcelaria hasta que o palista o que vai coa máquina actúa hai unha serie de incidencias hai unha serie de pasos que algúns podemos controlar e outros para nosa desgracia son incontrolables ou relativamente incontrolables a importancia dos inventarios e o papel fundamental dos planeamentos iban a insistir nestos xa non insisto o planeamento municipal e o papel dos consellos é fundamental pero igual de fundamental é problemático os criterios da dirección xeral nos últimos anos é informar moi moi a fondo digamos mirando moi ao detalle os planeamentos municipais pero e enlazo co que decía David Chao explica e ti un consello que ten que conservar e ten que catalogar ten abrir unha ficha de catálogo no seu planeamento un edificio racionalista dos anos 50 non o entende dice pero xe eso xe o bien construireu xe ve un alcalde e dice xe o bien construireu pero mire é que é un edificio racionalista e hai que o racionalista ou calquera outros valores que poida ter e iso é complicado e esa é unha das maiores batallas xa non hai tanta batalla na protección do património arqueológico que o entenden xa hai batalla na protección do património etnográfico que algúnas cousas entenden un orreo un cruceiro home claro un orreo de 100 anos un cruceiro de 100 anos pero empeza ti a falar de pombais de palleiras de rueiros de sitios que son património etnográfico deseo pero que é moi complicado que o propio planeamento o recolla nos estamos incidindo moito neso co cal excuso dicir que nos estamos dando a batalla moito neso ben unhas reflexións casi finais polo menos intermedia cando teña que acabar me diz acaba é punto ben a Ribeira Sacra é un é un exemplo perfecto do que estamos falando da interacción paisaxe e home territorio património etc tendo en conta que a Ribeira Sacra parte xa un dos valores non todos evidentemente pero un dos valores da Ribeira Sacra parte de que aí hai uns embalses xa eso que venden o catamarán e o património parte de que aí hai uns embalses xa estamos unha paisaxe intervida e o que pretendemos é que non se intervenha máis pero a paisaxe xa está cambiada xa como cando me contaban as médulas é a primeira gran desgracia do património do noroeste esa intervención paisaxística en época romana foi bestial oxe é património da humanidade oxe sería como equivalente da canteira da campa do Cabrel que oxe non acetamos pero no seu tempo las médulas era a canteira da campa do Cabrel ben na Ribeira Sacra todos sabemos que o valor é a paisaxe o valor é integral é global sin embargo o património cultural só pode proteger pois san estevo de Ribas de Xil os monumentos co seu contorno o contorno é fundamental e a batalla é que dala nos contornos pero que a protección da Ribeira Sacra corresponde a medio ambiente corresponde a ordenación do territorio non tan património cultural sabe que que ten os seus monumentos que ten os seus contornos pero é complicado é complicado e sabemos e volvos casos prácticos na Ribeira Sacra recentemente na baixada que vai de Monforte a Osil na estrada que vai a Castro Caldelas se cambiaron os muretes tradicionais da estrada pola valla metálica esta banda vionda metálica na carretera claro houve moitísimas protestas e de feito hai protestas activas todavía como se lhe ocurre a Cotop a obras públicas cambiar os muretes dunha estrada tradicional por unha banda vionda na Ribeira Sacra ademais só na provincia de Lugo porque resulta que na provincia de Lugo se puxeron Madeira para os de Lugo un agravio tremendo e claro nos dicen patrimonio que fai? que os muretes da carretera non nos temos protegidos non ten figura de protección non nos mandamos escritos a Cotop facemos todas as estiós que queiran e as fixemos e as facemos pero non están protegidos e ademais se isto ponemos en relación con a tatuación na Ribeira Sacra os raíles os carriles por los que suben agora as uvas os sucalcos subían antes co culeiro co cesto culeiro cargando as uvas ahora non todos aceptamos que hai unhos carriles que afortunadamente se van mimetizando na paisaxe pero é unha intervención similar para facilitar o cultivo do mencía este que tanto nos gusta hai unhos carriles para subir por los sucalcos que son unha intervención humana que acabamos aceptando e ao mellor se me faría costa arriba pero ao mellor temos que aceptar tamén a banda vionda por cuestión de seguridade non o sei eu poño moi en dúbida pero ao mellor si aí se fala a final da vía sancionadora como solución complementaria non vou insistir nesto porque é obvio pero tamén hai que moitas veces discutilo no día a día todas as leis teñen un apartado sancionador e sempre ponemos o exemplo de tráfico temos que é a vía complementaria necesaria ninguén levanta o pé do acelerador se non ve un radar pois ninguén levanta o pé da agresión ao patrimonio se non lle pasa unha multa o sinto pero é así e se nos fai costa arriba pero o sinto pero é así e a que menos lle guste a min que son o que firmo as sancións cando son de menos de 60.000 euros ben os problemas da protección e paso xa aos camiños de Santiago e vou rematando os problemas da protección son evidentemente ter vos inventarios ter vos catálogos ter vos planeamentos ter vos normativa desde logo a educación a información en fin todos estes aspectos que son lugares comuns pero que precisamente por eso ou quizás por eso se olvidan máis do normal pero falamos de intervencións no camiño este é a pobra do Burón no camiño primitivo un enclave clave do camiño primitivo e a pregunta que nos podemos fazer del patrimonio é que é preferible ninguna das cosas seguramente este orreo medio desfeito este orro galaico asturiano hai xente días turiano digo galaico asturiano porque hai non aterrachá de lugo este orro galaico asturiano o amaño deste outro orrio claro quem amañou este orrio dixo bueno aquí hai un orrio histórico que eu vou amañar e fixo un xalé nun orrio esto ve un pouco tamén o fío do que decía da dichao o do que se fala nestas jornadas como discriminamos que que é mellor se me entenda para patrimonio cultural deixar este orrio así que seguro que ademais ten grau dentro ou reconvertilo en xalé bueno o país donde é posible é porque en a prova do Burón saben que hai a plaza Mausetún a rúa Lenin e a plaza de Stravinsky entre outras co cal é realmente unha globalización do camiño primitivo esto é por un espontáneo evidentemente un espontáneo pero admitido polo propio Concello e aí está ben a paisaxe cultural os intereses e as creencias falouse aquí dos intereses das presións e tamén hai que falar das creencias ben aí a dereita un dos destes estupendos cementerios da Terra Chá neogóticos este exactamente o de Goiriz con esta crudos caídos por Dios e por España que está aí al lado de ese poste claro se o seu patrimonio quere depurar eso bueno mire é que isto hai que quitarlo porque afecta o Concello do cementerio este é unha cru dos anos 30 dos anos 40 e hai que depurálo se poden imaginar os problemas que hai as creencias as creencias nun país como Galicia e nun medio como rural saben que tamén condicionan as intervención no patrimonio Federico podría contar os problemas que hai moitas veces cando cando queres restaurar retablos imaxes ou cando intervés nunha igrexia e te encontras que os paisanos erre que erre que eso non xo tocas e que eso non xo podes deixar así e que esa virxin non xo podes cambiar porque queda como unha virxin do corte ingles que o mellor que estivera como estaba isto hai que razonálo en patrimonio cultural e sabémolo por deformación me iba a decir por deformación profesional por formación profesional sabemos que temos que ser especialmente didácticos para que se entenda e por último patrimonio etnográfico o patrimonio etnográfico foi o gran e o gran preterido da lei de patrimonio cultural de Galicia como doutras leis na lei de Galicia do ano 95 hai moitísimos artigos de VIX e de inmobles e de edificios e de conjuntos históricos hai creo recordar nove artigos de museos oito artigos de arquivos e tres de patrimonio etnográfico e iso é un baldón que oxe se nos bota en cara a lei e a propia dirección xeral e que o patrimonio etnográfico está olvidado o patrimonio etnográfico non se ten en conta cando curiosamente este proceso galopante e acelerado de patrimonialización é sempre normalmente cara ao patrimonio industrial e ao patrimonio etnográfico cunha liña no medio que é moi difícil de distinguir moitas veces e a patrimonialización vai sobre todo como digo o patrimonio etnográfico e curiosamente a lei aí haverá que afondar moito pero con moito cuidado porque non podemos patrimonializar elementos instrumentos por exemplo de utilización no medio rural ou no medio mariñeiro que se están usando todos os días ollo co que patrimonio ahora que están de modo do patrimonio marítimo o flotante o non flotante e o inmaterial ollo non podemos proteger todas as gamelas e todas as dornas e todas as chalanas é imposible é un medio de traballo e en canto que o proteses en canto que o inventarías despues o tens que proteger e isto me leva ao último punto proteger o inmaterial o inmaterial prácticamente non aparece nas leis de patrimonio na galega aparece unha cita valores simbólicos valores significativos da cultura galega pero se tamén está de moda proteger o patrimonio inmaterial e o patrimonio inmaterial o podemos documentar recoller en DVDs en CDs podemos facer todo tipo de recollida de documentación do patrimonio inmaterial o problema é protegerlo e ponemos sempre o mismo exemplo un lavadeiro non podemos proteger un lavadeiro tradicional pero que non podemos obrigar as señoras a que vayan ao lavadeiro e non podemos obrigar ademais as señoras a que nos conten unha serie de lendas e de contos que contaban nese lavadeiro eso podemos recoller pero non o podemos proteger a que ven a conto este a estes elementos este é o camiño de Santiago o camiño primitivo tamén na zona de Souto Merille esta corredoida e este castiñeiro que está nese muro calculen a edade do castiñeiro isto é unha corredoida pero é que sea o camiño primitivo de Santiago entenden que a protección dunha corredoida dun castiñeiro non un balado claro nos cando damos la batalla para proteger este castiñeiro dice ah no terá que proteger medio rural ou medio ambiente usted que fai proteger dun castiñeiro patrimonial cultural porque protexe un castiñeiro non é que non protexe un castiñeiro protexe o conxunto o ambiente e os penedos as rochas os penedos esas masas graníticas que vemos aí normalmente en moitos casos estas masas graníticas estes penedos teñen lendas asociadas constituen un elemento etnográfico en canto que son sede escenario de contos de lendas que ademais todavía queda xente que cree nesas lendas e neses contos pero iso tampouco é protexible porque daqui a 10 anos non quedará ninguén que crea que aí había unha riña moura ou que aí vivía unha serpe que comía as vacas dentro de 5 anos morrerán todas as persoas que creen neso entón todo iso podemos recoller pero non podemos proteger efectivamente digamos con instrumentos legais non podemos proteger esa creencia pero somos conscientes de que ese patrimonio inmaterial existe outra cuestión a propósito de patrimonio inmaterial non nos gusta nada aos de patrimonio cultural simplemente expresión físico non nos gusta nada a separación que se tende a facer entre o patrimonio inmaterial o patrimonio intangible e o patrimonio material non 90% dos casos o patrimonio inmaterial e intangible está vinculado a espazos a sitios e a monumentos determinados a cousas concretas físicas o que non é pura creación de literatura oral por exemplo está vinculado a algo concreto entón separarlo non ten sentido podemos separar efectos convencionais de funcionamento administrativo igual que separamos arquitectura arqueología museos e arquivos cando sabemos que a concepción patrimonial é global este é un punto débil e un punto no que a nova lei ten que afondar e que nos está dando e Federico pode certificarlo moito traballo a hora de proteger elementos que xa digo se patrimonializan cada vez máis acababa coa organización da Administración Patrimonial en Galicia pero non ten moito sentido que afonden esto sí decir xa que aparecen aí as comisiones asesoras que o papel das comisiones asesoras é fundamental todos estamos convencidos de iso de todas formas tamén e como como exemplo todos sabemos que nos conjuntos históricos sobre todo en algúnas cidades se creou o que se chama estilo comisión o que sabemos que a comisión autoriza os arquitectos xa saben que hai un estilo comisión se ti faz esto así pasa por la comisión se non o faz se non te asustas o estilo comisión afortunadamente isto está cambiando porque as comisiones lóxicamente tamén se renovaron e ainda así hai que pensar que hai expertos que elevan as comisiones de patrimonio desde os anos 80 as comisiones son necesarias e eu certifico que as comisiones son necesarias e hai que incluso que os informes das comisiones teñen que ser vinculantes poderíamos discutilo pero desde o punto de vista do administrado e con esto remate desde o punto de vista da sociedade é moi complicado explicarles un dictame dunha comisión xa non un dictame dos técnicos un dictame dunha comisión que dice debe conservarse este edificio ou esta balconada ou este remate e non se debe conservar isto e o que lle dices que ten que conservar xe ven discutir que por que el sí e este non e aí ven a discusión e a discusión se fai moito máis agria cando dix non é que este é de fulanito e este non este é de arquiteto pero non ten nome entón entón aí moitísimo máis complicado e todos sabemos que hai arquitetos con nome e arquitetos sin nome e o perigo é que traslademos esa nomenclatura con K ou con C a protección do patrimonio e que isto como oficio fulanito ten valores e isto como o autor é anónimo non ten valores e ollo porque moito do patrimonio que temos que conservar é precisamente anónimo non ten autor reconhecido este é un dos problemas moi decía que eu vou falar de problemas e de detalles e de cousas concretas e estén dos problemas que se advirte cando se discuten as dictames das comisión xa non falo máis gracias agradecer tanto a María como a Felipe que estén aquí pero agradecer e unha vez máis decilo que este esforzo que estaba digamos reivindicando Felipe é un esforzo que xa disemos antes de que era bastante obligado reconhecerlo en unha complexidade de territorio tan importante como a Alicia e eu penso que a Dirección Federal de Patrimonio con seus técnicos e administrativos realmente está facendo un gran esforzo con Felipe a cabeza e un gran esforzo de resignificación e de conservación do patrimonio cultural galego sin máis como decíamos antes rematamos estas jornadas e hasta as próximas bueno boas tardes boas tardes con com 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 am com as com